Bienvenidos chicos de quinta secundaria al curso RV, la clase del día de hoy del primero del 4 del 2020. El tema a tocar va a ser escritura de un texto. A ver, primero tenemos que tener en cuenta que el texto es un conjunto de ideas que giran alrededor de un núcleo. El núcleo principal de toda oración, de todo párrafo, por supuesto, va a caer sobre un verbo. Según Hinslet, todo texto tiene una cadena lingüística ilimitada. Es una configuración que habla o utiliza signos. Está organizada según las reglas del habla o del idioma. Las propiedades de textos son el significado. Ya sabemos que todo texto tiene un significado, ya que está armada de palabras que también conforman que tienen significados. Deviene la progresividad. Todo texto ofrece su contenido de manera progresiva. Es por eso que debemos leer todo el texto para saber todas las ideas principales y secundarias que contienen. La adecuación. El texto debe adaptarse a una serie de códigos, como ya lo dijo Hinslet, de manera que el receptor pueda entenderlo. De ahí tenemos la intencionalidad, que es muy importante. Acá el autor presenta sus objetivos específicos con su mensaje. Acá puede transmitir una información o puede refutar una opinión de alguien o unas ideas centrales sobre un tema que él va a tocar. Según la intencionalidad tenemos cinco tipos de textos. El informativo, que da a conocer los hechos. El científico, que es una exposición de eventos. El administrativo, que elabora un medio, una comunicación entre el individuo y la institución. El jurídico, por supuesto tiene que ver con el tema de administración de justicia. Y el periodístico, que tiene la finalidad de informar o opinar sobre un hecho de interés común o social. Después tenemos la cohesión, en la propiedad, porque todo elemento de un texto, o sea, pueden ser palabras, famentos, se refieren a un contexto. En el ejemplo, podemos darnos cuenta que las palabras usadas pertenecen al mismo campo referencial. Mientras, por otro lado, la coherencia es donde las ideas que las construyen están relacionadas a un solo significado global. En otras palabras, las ideas secundarias apoyan el desarrollo de una idea principal. En el texto sobre mitología podemos ver cómo ha sido desarrollado su función, su definición y todo eso. También la coherencia tiene que ver muy bien con el tema de la estructura. Acá tenemos el tema de cómo elaborar un texto con coherencia y cohesión. En la coherencia tenemos que distribuir, como habíamos dicho hace un ratito, distribuirlo en capítulos, en párrafos. Tiene que ver una estructura adecuada. Puedes usar, según lo que te convenga o según el autor lo que plantee, el uso de ideas secundarias para abordar una idea principal. O en la idea principal, ir abordándolas en ideas secundarias. Realizando previamente también un ordenado gráfico o unos apuntes. Mientras la cohesión, se ve la reprensión de palabras claves. Me refiero a claves, palabras que tienen que quedar en la mente del lector. El uso de sinónimos, hipónimos y hiperónimos. Y el tema del campo semántico. El campo semántico son grupos de palabras pertenecientes a una sola cabeza. Y el uso de marcadores discursivos para mostrar la organización de las ideas. El tema de los conectores también es muy importante acá. Después, cómo llegar a la idea esencial o idea principal. En primer lugar, tienes que leer atentamente el párrafo. Si es posible, una o dos veces. Además, identificar núcleos. Igual, nuevamente, el tema del verbo es importante. Siempre vamos a referirnos al verbo como lo más importante, lo principal dentro de un texto, dentro de una oración. Identificar la información adicional. Vamos a identificar lo que son ideas secundarias. Relacionar esos núcleos, los núcleos que encontramos en cada párrafo. Y lo vamos a armar mediante oraciones complejas, usando conectores. Porque, ya que, sin embargo, puesto que, vamos a apoyarnos en ese armado de oraciones para poder entender, o resumir, entre comillas, lo más importante del texto que estamos abordando. Después tenemos el siguiente mapa, ¿no? Donde nos da un punto importante para acá. Cómo reconocemos los elementos del texto. Mediante qué preguntas. Como las preguntas de qué se trató, o de qué se habló, no va a responder de qué tema estamos hablando. Las preguntas, qué se dice del tema, o qué postula el autor, vamos a hablar sobre la idea principal. Y la pregunta, qué idea se desprende del tema, nos estamos refiriendo al tema de las ideas secundarias. Y la estructura, tema más un aspecto, nos referimos al título. Para armar un título, tenemos que desarrollar en este texto, en esta oración, que va a ser el título, el tema más un aspecto específico. Es un tema de precisión, ¿no? A ver, abordemos un poquito más. El tema es el asunto del que trata un texto. En sí, en otras palabras, es el motivo del contenido, ¿no? La idea principal es lo que destaca sobre el resto. No formula ejemplos, no entra en detalles, no especifica. Solo destaca, ¿no? Sobresale. La idea secundaria son aquellas de menor importancia, la principal, por supuesto, que complementan, que la complementan, que la apoyan, ¿no? Y acá su finalidad, por supuesto, de las ideas secundarias son argumentar, verificar, comparar, ejemplificar, repetir y enunciar. El título es la palabra, o conjunto de palabras, que da a conocer el contenido del texto, ¿no? Y hemos dicho que es precisa, o sea, hay una característica que se le pone, ¿no? En el ejemplo, tenemos como hay marcadas palabras como extensión de tierras, geográficos, culturales, océanos y etnográficos. Ahí estamos viendo el tema de la coherencia y también de la cohesión. Y en la diapositiva te estoy pidiendo que pongas el tema, la idea principal y el título. Según la estructura, de cómo van entrando las ideas, también hay tipos de textos. Los que parten de una idea principal tenemos tres. Textos deductivos. La idea principal va al inicio y las ideas secundarias las desarrollan. Va al de lo general a lo particular. Tenemos los textos deductivos, ¿no? Va de lo particular a lo general, va al contrario. Tenemos los textos inductivos. Se da a conocer las ideas secundarias las que resumen una idea principal. Pero mientras la van resumiendo, también la van desarrollando. Hay que tener en cuenta eso. Textos encuadrados. Da a conocer la idea principal al inicio del texto. Pero, pero, se desarrolla o se finaliza con ideas secundarias expositivas, ¿no? Acá se presentan ideas o postulados de otros autores. Textos alternados, por supuesto, va desarrollándose la idea principal mediante ideas secundarias a la par. Es un texto un poco más complejo, ¿no? Y para verificar el aprendizaje, estoy dejando el archivo de comunicación 3, PRE2, que contiene algo de cuatro textos a desarrollar, que tienen diferentes preguntas del mismo corte que lo que hemos estado estudiando. Como el tema principal que gira el entorno, o sea, el tema central. Desde qué punto de vista es que es sociológico el Opus Dei. Aquí también te pide un postulado, una intención, ¿no? ¿Qué intención tiene el Opus Dei? La manera de cómo escriba, explica la formación del Opus Dei. Algo específico. De acuerdo a la lógica de la relación descrita, se podría afirmar que afirmaciones, algo real, algo que postula como verdad el texto. El Opus Dei considera que el trabajo es importante ya que... Después tenemos el texto 2, que habla del tema del cerebro, ¿no? De su conducta, el cerebro. El enunciado que mejor resume la lectura. Acá nos pide la idea principal, por supuesto. Este es el término plástico. Acá estamos hablando del significado, ¿no? Pero el significado es referente al contexto de la oración, ¿no? Acuérdate. 8. La idea falsa con respecto... Acá estamos hablando de una negación de una afirmación. Que es importante eso, ¿no? Cuando vas a postular, sobre todo para admisión. Con respecto al cerebro, es importante el órgano... Y en la siguiente texto hablamos del teatro, ¿no? Acá dice, el tema del texto se centra es... Entonces estamos viendo el tema central del texto. El hecho de que Dara Bairarín no usara varias máscaras. El hecho de que Dara Bairarín no marcas el término no, negación. Y acá vas a tener que responder, ¿no? Después también tenemos en el siguiente texto. Que hablamos del periodismo. Este texto podría titularse a que te pide el título, acuérdate. Es el tema más algo específico, ¿no? Es el tema más algo específico, ¿no? Los abogados consideran que la afirmación es correcta según el texto. El autor lamenta que, por ciertos periodistas, acá también es una afirmación que postula el texto, ¿no? Con el término joyas, el autor hace alusión... Ok, acá te pide la... Qué intención tiene el autor, ¿no? Con esta parte del texto. Así que espero que estén bien. Cuídense. No salgan de casa. No salgan de casa.